Báilale, báilale Especialmente para el gran amigo Que nunca lo hemos olvidado Mateo Reyes Donde quiera que estés Y saludos para la banda González En San Marcos Pérez Para toda la bonita gente De San Martín, Duraznos La familia Torralba Coicollán de las flores Que tampoco se queda Báilale Lo dicho, dicho Sencillo, pero seguro ¿Quién dijo que no se podía? Especialmente para el fénix de peras Claro que sí, báilale primo Y para mi tío Alberto González Y Moisés González Hasta Padmeville, California Toda la bonita gente de Guadalupe del Progreso Claro que sí ¡Cápatale! 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 Gracias por ver el video.